¿Qué pasa? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Mira. ¡Para la habitación! ¡Para la habitación! De nuevo, para la habitación No me sabes. No te quiebes. Mira, eso es cebolla. Ellos me adelantaron. Pero ella es una niña. Tú sabes, ella inventa mucho también. Las mismas. Los tuyos son más felices. Los monjes son más lindos. Y los tuyos son más feos que el grande. Ya no lo embrace mío. Vamos a decirle a papi, ¿Qué? Vamos a decirle a papi. Vamos a decirles a papi qué? No, que no. No, no. No, no. No, 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 no. Tiene dos días que no habrá que aportar la novie, ella lo aporta al pecho, ella sabe que los niños son niños. Tiene dos días que no habrá que aportar la novie, ella sabe que la novie. Venga, yo te voy a poner, ella estaba a pedir excusa y hablan conmigo ahora, que no perdonen. Ellas cambiaron, ellas cambiaron, todas ellas son dos angelitos, Aníbal, por favor, no haga eso. Yo sé que son niñas y yo sé que ellos lo hacen, pero porque yo creo que yo no voy a quitar el lugar de su madre. No, tú sabes, yo te quiero y yo creo que tú sea la mamá de mis hijos de esa partida. No, tú sabes, yo no sé, yo no sé, cuidando a estas niñas aquí, no tengo ayuda ni nada. No, tú ya quieres la siguiente para que vayas. La siguiente a la una mujer que tengo aquí hoy, estoy dejando y todo, si tú me quieres, te quieres descone. Papi, cuéntale, papi, cuéntale. Yo les voy a contar, ellas te van a pedir nada de las niñas. Papi, mira, yo lo que te voy a decir es que nosotras dos ya no vamos a pelear nada. Ay, las niñas no vamos a pelear, mira, si no quieres, pues están abrazadas. Ya se van a llevar bien, están puyando bien. Yo las pelear de todo, veis, la cepillera, changletica y todas las vainas. No tengo tu caso niña allá. Vayan para acá, mi mamá, que ellas te van a pedir perdón, porque yo voy a ponerle algo con ellas, por favor. ¿Está bien, papi? Sacale a luego, así, papi. ¿Aquí lo morrón? No, tú. Ay, papi, está bien, papi. Ay, papi. Está bien. Está bien, está bien. Yo voy para allá. No sé si coge para allá, porque esas carajitas son engendros, yo no sé de qué. Yo no sé cómo enfoca el la isla. La voy así mismo, por si acaso tengo que volver para atrás. La voy así mismo, como no. Pero lo dudo que yo aquí, que las carajitas vayan a pedir disculpas de verdad. Pero ya sacame el motor, yo no conozco. Mi amor, esto es tan de castigo, yo no te puedo prestar ningún motor así. Ok, papi, no, nosotras tenemos un negocio. ¿Qué negocio? Que ya le vamos a dar un botón a la buena. Ah, ¿qué gorra? Ah, no, a tu toca. Ah, sí, ah, sí. Yo no voy a pensar niña, porque tú me sorprendes. Saca muchas cosas, no sé cómo que esa mentira tan pequeña. mami te voy a sacar, pero así no, espérate necesito una mujer yo no voy a pensar cuando ella venga, vamos a hablar yo creo que me voy a pedir perdón, me doy un beso y decir, mami te quiero, tú sabes pero no es nada, mi amor ¿eh? ¿cómo? ¿cómo así? oye mi amor necesito una mujer para que me ayude con un pein yo las tengo que peinar, mira las uñas como las tengo los gallitos, que son demasiado arroz todos los días, cepillando las chancletas eso no es fácil, ¿te crees que ustedes no me ayudan a mí? las tengo que peinar pero papi, usted no me llame madre, pero usted siempre dice que está mala yo no sé qué contra el señor en tu trabajo ella está limpiando ella viene ahí seguro, ella ya sonó en teléfono me da como el salón y me acorda por el salón y me fui a solucionado ay, Anivel, mira defienden a ustedes por el segundo Anivel yo le dejo el motor yo voy a ver de aquí para allá ella viene ahí y ella en camino por favor le mandamos a hacer vergüenza ¿Qué es la mamá de ustedes? ¿Ya? ¿Se va a ser su mamá? ¡Ah, Jordana! ¿Ya todos en días? ¡Y no todos en días! ¡Ya todos en días! ¡Yo todos en días! ¿Qué, Dani? ¿Ustedes están conmigo, 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 conmigo? ¡Yo no sé! ¡Yo no puedo ir a mi casa! ¡Ya todos en días! ¡Ya todos en días! ¡Ya todos en días! ¡Ya todos en días! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A la gota le vamos a pedir papel! ¡O el papel! ¡No! 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 Vamos, vamos a acostumbrar. Dejame abordar. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ah, esa es la manda que le hicimos a la prima. Y el palito. Vamos a ver. ¿Qué es lo que están haciendo? Oh, sándwich. Oh, sándwich. Esa es niña hermosa. Ya está bien. Vamos a probar café, mi niña. Vamos a echarle a esta. Vamos a echarle mucho. Vamos a echarle mucho. Vamos a echarle mucho. Ya, ya, ya. ¿Estás escuchando que te hagas? ¿Qué? ¿Cómo te estás en el chão? Te estamos enduciendo. ¿Es verdad? Sí. Vamos a echarle la nevera para que... Vamos a echarle. 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 Mira, mira Ustedes ni me lo prepararon A mi no me bajan ustedes de mi eh Ay mira No, a mi no me gusta mucho la cosa dulce De verdad es como soy yo A mi me encanta el chocolate, ustedes como que me conocen A mi un beso Así ya me llevo bien con ellas Yo la cosa que encontré a ella Un beso Ustedes de verdad no me quieren ¿Tu quieres? No A mi no lo A mi es que es raro Porque a los niños les gusta siempre el chocolate ¿Qué fue? Gato, ¿qué fue? Mira A la habitación A la habitación De nuevo A la habitación No te quilles por eso Mira, eso es cebolla Eso es cebolla Y ellos me adelantaron Dile que era de que Pero ellas son niñas, tú sabes En venta mucho también Esa niña, yo no sé con quién Tú les enterabas de quién es la mamá de esa dos guillén Ay no, ay no Necesito una explicación ¿Por qué hicieron esto? Ay, llamé lo que hicieron Y yo